bueno todo mundo se quiere hacer millonarios con las criptomonedas verdad especialmente con teraclase aquí vamos a ver si realmente tú quieres hacerte millonario con teraclase al momento que llegue a un centavo para eso vamos a ver cuánto sería una inversión y cuánta moneda tú necesitas para hacerte millonario tan siquiera más de un millón de dólares así que vamos a ver con este vídeo si tú eres uno de ellos checa este vídeo porque este vídeo es para ti vamos a ver ahorita realmente qué es lo que está pasando ya viendo ahorita el mercado global de teraclase ahorita mismo estamos arriba con seis puntos cincuenta y nueve por ciento todavía con los cuatro ceros con 9441 estamos viendo ahorita mismo todo lo que está pasando con la moneda pero para que tú puedas hacerte millonario necesitas mínimos más de 100 millones de monedas hasta que llegue a un centavo verdad aquí tenemos más o menos 101 101 millón 500 mil monedas que ahorita más o menos está valorado a 9582 dólares entonces estás dispuesto a invertir esa cantidad para que te hagas millonario así al momento que llegue a un centavo aunque no sabemos cuánto tiempo se va a tomar para que llegue ahí a ese centavo si esa es la estrategia que tú quieres hacer y también no esperar muchísimo tiempo hasta que llegue a un centavo si tú crees que no va a llegar a un dólar la moneda entonces cuál es el precio que tú necesitas para hacer tan siquiera más de un millón de dólares entonces aquí tienes este ejemplo ya si tú quieres más entonces tendrías que ser una inversión muchísimo más ahorita mismo 9582 dólares te daría la cantidad de uno 101 millón 500 mil monedas entonces aquí lo tenemos ya rápidamente lo multiplicas por 0.1 un centavo que quiere decir que vas a estar adquiriendo ya o haciendo un millón 150 mil dólares no un millón 15 mil dólares aquí ya de ganancias al momento que llegue ahí a ese centavo pero si eso es lo que tú quieres hacer muchos de ustedes no tienen 100 100 millones tienen menos tienen entre 5 10 tal vez no tienen ningún millón todavía pero quieren hacerse millonario con esa moneda verdad la única forma si tú tienes solamente un millón de monedas para que tú te vuelvas millonario con terra classic lógicamente tienes que esperarte a que llegue al precio de un centavo y mucho más saben ustedes que terra classic tuvo una máxima que llegamos hasta los 116 dólares que fue más o menos el día aquí tenemos ya la fecha más o menos fue el día 5 de abril del 2022 hace ya un año llegamos a ese precio de 116 dólares pero teníamos también un diferente supply de circulación que tenía tenía menos a lo que tenemos ahorita mismo tenía un volumen también de 3.5 billones de dólares en ese tiempo la moneda tenía un market cap entre los 40 a 60 billones de dólares entonces en ese momento pues estamos con ese precio pero imagínense ya de aquí le empezaron a meter más supplies que llegamos hasta la cantidad más o menos de unos a que llegamos a unos 6 puntos casi unos 7 billones 7 trillones de monedas que lo que queremos hacer es que puede reducir ese supply es para poder también llegar a esos precios altos pero también necesitamos volumen ahorita tenemos un volumen de 139 por ciento que tener necesitamos tener volúmenes de hasta 500 mil millones o tal vez un billón de dólares a diario para que así podamos ver esos precios subiendo yo creo que si podría estar llegando también con ayuda del repeat de un dólar que quieren también restablecer de nuevo yo creo que posiblemente si podría estar pasando todo eso pero ya lo que está pasando ahorita mismo si tú eres de la persona que realmente quieres hacerte millonario con terra classic con solamente una pequeña inversión de un millón que tengas ahorita mismo necesitas ese precio de un dólar si no quieres esperar hasta que llegue a un dólar pues entonces necesitas mínimos más de 100 mil monedas para que puedas esperar hacia ese centavo para que puedas hacer también ya ese milloncito de dólares ya si no quieres esperar muchísimo tiempo entonces pues tu inversión tendría que ser muchísimo más vamos a suponer unos 50 mil dólares que tú le metas a la moneda aquí mismo entonces serían ya más o menos más monedas y sería también un menos el precio para que tú puedas empezar a tener ese millón de dólares con ese 5 mil 50 mil dólares de inversión te daría la cantidad de 529 millones de monedas al momento que llegue a dos ceros con uno estarías haciendo ya más o menos 529 mil dólares entonces necesitas más o menos la cantidad de los dos ceros con dos cinco por ejemplo entonces ahí estarías haciendo ya 1.3 millones de dólares pero necesitas ese precio de los dos ceros con tres dos ceros con dos dos ceros con cinco por ahí más o menos para poder hacer esa ganancia pero yo creo que tú muchos de nosotros no tenemos esos 50 mil dólares para meterle a la moneda y esperar esos dos ceros con uno dos o dos ceros con dos por ejemplo para poder hacer ese millón de dólares verdad entonces no tenemos esa cantidad de dinero para invertirle a la moneda pero sea lo que sea si tú solamente tienes unos 150 dólares de inversión ahorita mismo entonces tendrías más o menos entre 1.5 millones de moneda verdad entonces al momento que llegue a esos precios de dos ceros con con cinco por ejemplo entonces estarías haciendo siete mil 948 dólares que no te haría rico o millonario con esa cantidad pero si te ayudaría también a sacarte de deudas dependiendo en tu país o en otras partes con solamente una pequeña inversión siete mil 948 dólares son unas buenas ganancias que tú estarías haciendo ahí mismo y dependiendo el precio que tú estás esperando si quieres esperar hasta que llegue a los 50 centavos con lo que tú tienes estarías haciendo mínimo unos unos 794 mil 881 dólares ya pasaría más de medio millón de dólares y ya ese dinero te podría estar ayudando para toda tu vida dependiendo cada quien sabe qué precio uno necesita al momento que nosotros invertimos en la moneda yo sé qué precio necesito para cada una de las monedas para poder sacar buenas ganancias no esperando que llegue a un dólar tan siquiera que rompa un cero suba un 50% 100% rompamos dos ceros yo sé qué precio yo necesito para poder sacar buenas ganancias no queda menos sacar al cien por ciento todo sino dejar una parte pero ocupar algo de ganancia y ocuparla para la vida personal pagar deudas ayudar a la familia y estar cómodamente ya económicamente así que cualquiera de ustedes saben qué precio necesitan si tú crees que no va a llegar a esos precios pues entonces qué precio tú estás necesitando para que tú saques ganancia tal vez tú compraste a la máxima cuando llegó ya en ese en ese tiempo que tuvimos esa máxima que llegamos más o menos que llegamos hasta los tres ceros con cinco si tú compraste ahí a esa máxima y luego la moneda bajó y no hemos podido llegar todavía a esa máxima pues también compraste a un precio alcista entonces así así siempre pasa sube baja cuando las personas compran a un mercado alcista como por ejemplo ese bull run que tuvimos las personas querían comprar moneda porque pensaban también que iba a seguir subiendo y no bajó de nuevo y ahorita pues trata de recuperarse así que dependiendo a qué precio tú compraste la moneda pero lo más importante es que ya te estás montado solamente es esperar esos precios regresamos con nuevo con más vídeos te real una clase hoy día